1, 2, 3, TRIP Hola, la importancia matemática del problema del tablero de ajedrez de Sisa se debe a que se ha utilizado durante siglos para demostrar la naturaleza de las progresiones geométricas. Además, es una de las primeras menciones al ajedrez en un acertijo. Parece que el erudito árabe Ibn Anjaliqan fue el primer autor que habló en 1256 de la historia del gran vizir Sisa Ben Dahir, al que, según la leyenda, el rey indio Shirhan le preguntó qué recompensa quería como premio por haber inventado el juego del ajedrez. Sisa respondió lo siguiente Majestad, sería feliz si usted me concediera un grano de trigo colocado en la primera casilla del tablero del ajedrez y dos granos de trigo colocados en la segunda casilla, cuatro granos de trigo colocados en la tercera, ocho granos de trigo colocados en la cuarta y así sucesivamente para las 64 casillas. ¿Y eso es todo lo que quiere Sisa? ¿Estás loco? Gritó el rey asombrado. El rey no se daba cuenta de la cantidad de trigo a la que ascendía la recompensa de Sisa. Un modo de hallar la solución consiste en calcular la suma de los primeros 64 términos de una progresión geométrica que puede expresarse de esta manera. Luego de realizar operaciones, el resultado es apabullante. Es posible que Dante conociera alguna versión de esta historia porque en su Divina Comedia se refirió a un concepto semejante para describir la abundancia de las luces del paraíso. Él escribió y tantas eran que el número de ellas, más que el doblar del ajedrez, subía. Según Jean Goulbert, si estimamos una cantidad de 100 granos por centímetro cúbico, el volumen total del trigo de Sisa sería de casi 200 kilómetros cúbicos que habría que cargar en 2.000 millones de vagones de tren para lo que sería preciso un tren que diera mil vueltas completas a la Tierra. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!